Flor a corazón abierto Como el sol en la vereda Mirando vos, mirando adentro Lo que sentí al verte suplicar Que nos dejemos libres llevar Por un concierto ausente de final Que sin esperar, sin reclamar Nada del tiempo Igual nos vuelve a empezar Con un recuerdo, con esa paz Que tu voz despliega Dejar un fútbol, esencia en mí Es que ya va una señal el mundo Flor a corazón abierto Como el sol en la vereda Mirando hoy, mirando adentro Lo que sentí al verte suplicar Nos dejemos en paz No, 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 no Que nos dejemos libres de igual Por un concierto ausente de final Que sin esperar, sin reclamar Nada del tiempo Igual nos vuelve a empezar Con un recuerdo, con esa paz Que tu voz despliega Dejar un fútbol, esencia en mí Es que ya da una señal el mundo Flor a corazón abierto Tanto como el sol en la vereda Mirando, mirando hoy Mirando adentro Lo que sentí al verte suplicar Nos dejemos en paz Mirando adentro Mirando adentro Arul